¿Qué es un productor de transmedia? Un productor de transmedia es una figura profesional, realmente transdisciplinaria, que debe dominar los diferentes lenguajes, los diferentes medios, saber diseñar una estrategia transmedia, qué va a contar cada medio, a qué público va a llegar con cada medio, cómo va a favorecer la participación de los usuarios, de los fans. O sea que es una figura realmente compleja que tiene que dominar diferentes áreas, diferentes lenguajes y coordinar grupos de trabajos interdisciplinarios.